hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ya hemos llegado al valle de estrellas y como ven están las estrellas los ninji y los y algunos toks y aquí está merluz o merle no sé cuál no sé cuál es distinguir no me acuerdo de su nombre exactamente vamos a hablar con este toks parece que uno de los niños estrella está jugando al escondite y le has visto diría que es la segunda vez que le quité los sobresinos corría a esconderse por alguna parte usted es tuadfrost verdad me llamo para carrie soy cartero tengo una carta para usted espero un momento para tuadfrost del valle de las estrellas otra carta entregada el trabajo de cartero nunca termina oh gracias a que bien es una carta de los pequeños tuad danny y tuad mini esos pequeños diablillos cuando iba a su casa siempre le la iba liando le estaban liando solían escribirme cartas a menudo está bien recibir cartas su correspondencia me alegra tanto como la de mi mujer y mi hija o casi lo olvido necesito enviar una carta me gustaría que llevas esa carta con papá con papá del pueblo gomba en realidad es una respuesta a la pequeña gombaria pero creo que su padre se lo podrá explicar mejor ven por aquí siempre que tengas una oportunidad de acuerdo muchas gracias activamos el correo parece que no podemos golpear árboles uno de los niños ya están escondidos en alguna parte me lo diría si se lo encontrara supongo que es normal que los jóvenes estén repletos de energía pero están colmando mi paciencia no tengo tiempo para esto junto a los ninji cuidamos a los niños estrella bajo la supervisión de merle es muy reconfortante pensar que uno de los niños podría convertirse en espíritu de estrella o puedes imaginártelo que día más feliz pero si las cosas no mejoran por aquí solo será una fantasía que nunca se haga realidad vamos por esa casa bueno ya vas a estar explorando y todo esa y todo eso me has encontrado jeje que me has visto brillar crees que subiré pronto al cielo ok entra por favor bien mario debes prestar atención a lo que te voy a contar esta zona está helada se llama valle de estrellas se llama así porque es porque es donde nacen y crecen las estrellas antes de subir al cielo pero ahora desde que Bowser probó la varita estelar de refugio estelar el poder de ese lugar se ha debilitado los niños estrella no pueden subir al cielo mandé un ninja a mi padre esperando que pudiera atraerle hasta aquí he averiguado donde se encuentra la última estrella se me apareció en un sueño he tenido una visión de la última estrella implorando ayuda si mi visión es cierta si mi visión es cierta la última estrella está en la cima de montañas de calofrío donde se encuentra al norte allí está el palacio de cristal allí aguarda la estrella el palacio de cristal se erigió en honor a las estrellas pero el tiempo pasa y la gente se olvida de tales recuerdos ahora nadie sabe cómo llegar hasta el palacio crees que hay un modo que pero se necesita objetos muy activos toma esto una bufanda esta bufanda poblosa ha pasado de generación en generación en valle de estrellas desearía saber cómo se usa pero no lo sé de acuerdo con la leyenda debes buscar y usarla junto con un objeto de ciudad de escalofrío así que se abriría el camino al palacio de cristal por desgracia eso es todo lo que sé si las cosas siguen como están los niños estrella nunca podrán subir al refugio estelar que destino más espantoso por favor ayúdales y expulsa a Bowser del cielo de acuerdo ya tenemos la última cosa que tenemos oh si Mario casi lo olvido se supone que hay un pequeño templo en algún lugar del camino hacia palacio de cristal hay una leyenda en el valle referente al secreto del templo la verdad no recibes solo los dos a veces los muros mienten si es un justo pero debes encontrar el templo y resolver su miserio para llegar al palacio de cristal por favor no lo olvides no por aquí no se puede llegar así que nos vamos devolviendo hacia ciudad de escalofrío por la cubeta vamos a vamos a evaluar lo más posible al menos uffs ya me capturaron ya me atraparon vamos a usar la concha de juego a ver que tan efectiva hay que tan efectiva hay uis bastante poderosa por cierto voy a usar el terremoto potente toma uis 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 Es obvio, son de hielo y se pueden derretir con fuego, lógica, sí, es más difícil esquivar las plantas que el resto de monstruos, vamos a ver que hay por acá, vamos a ver la funda a ese muñeco de Niaia, solo nos falta la cubeta que sirve de sombrero, vamos a ver si en el camino podemos entregar correspondencia con paracardi, ciudades calofríos, el alcalde pingüino, listo, después nos encargamos. Uy, si ese hielo es tan duro que ni puedo, vamos a ver. Como que este par junior que va ahí congelado. Y llegamos de nuevo a Ciudades calofríos, pasamos de él, vamos a descansar un rato. Buenas tardes, una patata de hielo. Y vamos a comprar suministros. ¿Quién sabe cuando los necesitamos? Principalmente necesitamos ojo, ¿verdad? Bueno, una Zeta no me viene nada mal. Una super Zeta, menos dicho. Ahora vamos al ayuntamiento. Vamos a ver, vamos a desviarnos un poco del camino. El caso está así o cerrado, ¿no? Estoy contento de que Henry White no fuera culpable. ¿Qué, yo pensaba en él? ¡Oh, ja, ja! Fue una churbidez de mi parte. por curiosidad llegamos vamos a ver que hay en este cofre ataque pex e vamos a mirar en las mirallas ataque pex e bueno vamos a ver que efecto de sonido cambian cuando a mario ataca la protagonista de un misterio me he dado cuenta que ya no me gustan esta clase de libros en serio ahora sólo me gusta la policía pingüina mario ha llegado al valle de estrellas me gusta merlín o excelente que dijo que hay un objeto importante en esta ciudad y no creo que hay algo un segundo creo que tengo algo por aquí espero que no se haya toquear la cabeza de nuevo no sabes no si lo encontré aquí está un cubo este cubo maravilloso ha estado en ciudades con lo frío durante muchos años como merlín te dijo hay una leyenda sobre él si lo usas junto con la bufanda fabulosa se abrirá el camino al palacio de cristal quien sabe lo que querrá decir jajaja no tengo ni la más mínima pista sobre cómo usarlos juntos parece que los niños estrellas de valle estrellas tienen problemas espero que hagas lo que puedas por estos chiquillos son sólo sólo son niños buena suerte bueno voy a colocar el paracarril un segundo aún no vas a encontrar palacio de cristal un chico debe de ser muy difícil pero es debe ser muy difícil ser una aventura de lo famoso pobre princesa fish si tú no puedes salvarla no sé quién podrá usted es el alcalde pingüino de ciudad de escalofrío verdad me llamo para carne soy cartero tengo una carta para usted te espero un momento otra carta entregada el trabajo de cartero nunca termina para mí es de pueblo yoshi no sé dónde está aunque apostaría que debe estar muy lejos la leeré más tarde muchas gracias oh espera espera de esto listo ahora sí bien vamos con cooper después de todo tiene un poder de fuego vamos a ver vamos a donde se ubican los muñecos de nieve si exactamente solo nos falta colocar ese cubo de sombrero y ya está un sombrero de cubo gracias una bufanda calientita gracias que amable eres muchas gracias como recompensa por tu amabilidad te contaré nuestro secreto se está haciendo temblar el suelo ay se hable ya vamos a entrar esos muros en realidad es un palacio por favor pasa por aquí muchas gracias por ser parte de los muñecos de nieve wow eso es el palacio de nieve vamos a guardarlo por si las moscas vamos a probar solo es presión de probar bueno sabía que esas distancias no se pueden subir super es la clave para este lugar después de todo tiene la concha de fuego hay un primer ataque bastante poderoso vamos a usar el terremoto ya para atacar todos al mismo tiempo tomamos vamos a quemarlos hasta los cimientos si quemados dos han sido eliminados y muy ser tipo es un peligro bueno paso para acabar con el 80 puntos de estrella y solo nos faltan 20 para así subir de nivel y aumentar nuestros puntos de flor como se ven ya los puntos de voy a hacer voy a luchar lo menos posible voy a tener menos ataques posibles aunque me hagan ganar este punto de estrella que me pasa en los ojos que es exactamente igual a mí impostor quien eres dime tu nombre soy cooper si eso es la pregunta es quien eres tú que esto es imposible soy el verdadero cooper de que hablas no tiene ningún sentido soy el verdadero cooper de verdad venga mario me conoces ese tipo está mintiendo ese tipo está mintiendo no estoy mintiendo mario sabes que soy cooper verdad no reconoces a tu compañero cállate yo soy su compañero si eso es que tú eres el que tiene que cerrar la boca soy su compañero escucha digo mario que es decidir quién está mintiendo y como es el que piensas que está mintiendo y golpearle lo más fuerte que pasa con el martillo vale por mí de acuerdo si crees que vas a liberar un truco con un truco como este pues vale sé que mario sabe quién soy confío en ti mario tomado tomado ya hay que te ha hecho pensar que estaba mintiendo he tenido ha tenido que ser suerte nadie tiene un instinto tan bueno no se has lloró has perdido jajaja creías que ibas a engañar a mario de ese modo que cállate te engañaré a ti y what bueno en fin vamos a tener una gran batalla yo me imagino que no son de juego así que ups se me fue la mano si vamos a usar este remoto el puesto cupa y desocupa toma 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 eso dos palos en un solo tiro y y huye bien continuemos un momento y vamos a ver que hay acá abajo por media curiosidad un guijaro vaya ya tal vez lo necesite en un futuro o lo voy a utilizar de una vez como arma claro si hay un solo blanco vamos a ver es cuestión de probar aquí está un poder ultra que compañero quiere mejorar que compañero quiere mejorar ya todos están casi a nivel ultra voy a mejorar a bow si voy a mejorar a bow a bow a nivel ultra pero necesitaré a cooper después de todo puede que se defienda bien con los enemigos de hielo pues toma no 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 bueno entonces vamos a usar ese entonces vamos a usar ese vamos a aumentar los puntos de flor, vamos a curarnos listo y ahora vamos a usar la concha de fuego me estaba olvidando de los muros bueno necesito mejorar de pepejos toma listo un efecto de sonido y ahora seguimos el camino, aquí hay una estrella por aquí necesito poner algo, no lo necesito, es viejaro es cuestión de probar vean porque el mundo tiene, después todos los enemigos son de hielo furia trueno a todos los enemigos voy a colocar un muñeco de nieve subimos, subimos, y eso algo con forma de estrella aquí necesitaré la ayuda de bombeta si, no hay impulsores aquí me daría bombeta aquí me daría bombeta aquí uy al fin es Mario, me alegra que hayas encontrado este lugar te estaba esperando jo 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 jo, te parece raro que te conozca me llamo me llamo señora Merlat soy la mensajera de las estrellas conoces a Merlon y a Merle soy su antepasada las estrellas me hablan de ti a través de mis sueños me dijeron que vendrías al templo de montaña escalofrío yo guardo el camino al palacio de cristal tenemos muy poco tiempo así que escucha atentamente no deberías saber esto pero los secuestros de pausa han invadido el palacio de cristal lo que tengo que decirte es muy simple escucha cada palabra no te puedo contar la historia completa seré breve pero así que presta atención a lo que te voy a decir la historia comenzó hace mucho, mucho tiempo todavía era una chiquilla algo terrible sucedió en la montaña fui allí inmediatamente pero en realidad oh que impresión yo estaba y eso pero y aunque a veces pues si, es demasiado larga y así es como lo podrás expulsar los secuestros del palacio de pausa pero tú, ¿estás escuchando mi historia? pues si, es demasiado larga bueno vale como estaba diciendo, necesitas la piedra estela para llegar al palacio te la haré te la haré ok con esta piedra podrás abrir el camino al palacio de cristal date prisa ¿crees que has entendido la versión corta de la historia? sé que no hace justicia auténtica quizás algún día te cuente la historia completa hasta entonces buena suerte y obtenemos una piedra estela disculpe disculpe no sé qué pasó pero se paró ahí ese coso algo se detuvo vamos a ver por aquí vamos a esa piedra estela vamos a ver que hay genial debe ser unas escaleras sí sí exactamente bueno ya llegamos ya el palacio ya tenemos escaleras ya tenemos escaleras ¡Uy! esos cosos ¡Uy! ya me he atrapado sí buena defensa Vamos a la furia trueno Vamos a la furia trueno Serignamos dos plantas Muy bien Buena defensa Vamos a hacer ya furia Eliminamos a dos Aumentamos dos puntos de flor Más dinero Vamos a ver que tenemos por aquí Es una medalla Mega falto Pues si, una medalla Puede que se alargue un poco Ah, genial Que bueno Porque vamos a dejarlo por aquí Y eso Es todo por hoy Si les gusto pueden darle click en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete Subo videos todos los días de acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Pognesus Tossiyoshi Soy tu youtuber Tartis7na Tartis1000HD Tipio Filofilo Tricardalyn TheMouse MagicLion Gameplay Cibux Dementio999 Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego